Moisés rechazará la invitación del rey Balak Ya no voy a viajar, yo no puedo alejarme del campamento porque tengo una misión importante aquí Y encargará una importante misión a Josué Habla con el rey en mi nombre y pídele disculpas Y trae a todos de vuelta si así lo desea Josué Moisés y los 10 mandamientos Ana, ¿aceptaría ser mi esposa? Hoy, después de se robó mi vida Latino, siempre encendidos Latino, siempre encendidos